Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidenta. Yo quería hacer esta moción de privilegio porque creo que es muy grave la situación que están atravesando muchas familias en nuestro país que se ven obligadas a reclamar el derecho a la vivienda y frente a lo que todos conocemos que está sucediendo en Guernica y en otras localidades del conurbano, en otras provincias del país, no solamente en la provincia de Buenos Aires, creo que es muy grave que se haya rechazado en una de las reuniones de labor parlamentaria no hace muy poco, cuando propuse que esta Cámara rechazara la posibilidad de un desalojo, me dijeron no, no hace falta. No hace falta un pronunciamiento político claro porque si bien se pospuso el desalojo que estaba planteado para esta semana, sigue planteado el desalojo de las 3.000 familias que están allí reclamando el derecho a la vivienda en Guernica. Y digo esto porque además no solamente los bloques mayoritarios se negaron acá a este rechazo a un desalojo, a la represión, sino que también en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura, con la excepción de la banca del Frente de Izquierda, hoy ocupada por nuestro compañero Claudio de Le Carbonara, que además de diputado es miembro del Sindicato de los Trabajadores del Subte, histórico delegado de la línea B, salvo la oposición del Frente de Izquierda, el resto de los bloques plantearon excluir de la prohibición de los desalojos a las actuales ocupaciones de tierra que reclaman vivienda. Y escuchamos cómo se la pasan desde la oposición de Cambiemos y el oficialismo también con Sergio Berni, el propio presidente de esta Cámara, el gobernador Acel Kicillof y el propio presidente Alberto Fernández plantearon la ilegalidad de quienes están allí reclamando el derecho a la vivienda. Pero fíjense qué hipocresía, porque el 50% de los barrios privados y countries de la provincia de Buenos Aires iniciaron la construcción en terrenos sin tener la habilitación legal. Ahí nadie dijo, ahí nadie se quejó, ahí nadie se quejó de la ilegalidad cuando avanzaban los especuladores inmobiliarios construyendo los barrios privados. Para eso gobiernan, para desarrollar las ganancias y los negocios de los especuladores y no garantizar el derecho a la vivienda. Por eso gobierno tras gobierno se ha negado el derecho al acceso a la vivienda de millones de familias en la Argentina. Tres millones y medio de viviendas es el déficit habitacional, si contamos las que necesitan, las que son deficientes, necesitan una refacción y aquellas que directamente faltan, que son aproximadamente 1.300.000 en todo el país. Entonces, Presidente, me parece muy grave que acá no planteemos una condena contundente y que se hayan negado los bloques mayoritarios de esta Cámara. ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Se está habilitando a los Bernie que asusan permanentemente el autoritarismo y la represión a los más humildes, que siempre saca chapa de que él desalojó 2.500 piquetes y barrios populares, inclusive con topadoras, y lo dice orgulloso. Ese es el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, del Frente de Todos. Por eso se niegan a votar un rechazo. Y nosotros, quiero decir, estuvimos con esas mujeres, esas mujeres valientes. Estuvimos en la movilización que se hizo la semana pasada en el obelisco. Estuvimos esta semana también con las organizaciones desocupadas movilizándonos junto a esas familias, junto a esas mujeres que nos venían a plantear todos los padecimientos que tienen, pasando frío, hambre, con sus familias allí. Como también en muchos otros distritos, que vimos la represión inclusive de la policía bonaerense con balas de plomo. Balas de plomo. Y de eso no se habla, eso no se dice nada. Están permanentemente acusando de ilegalidad. Tampoco dijeron nada de que, según una ONG muy conocida, dedicada al tema de la evasión y elusión de impuestos, que informó que en la Argentina en el año 2016, las multinacionales evadieron y erudieron impuestos, ya terminó, Presidente, por el monto de más de 21.000 millones de dólares. 21.000 millones de dólares en un año. Eso significa el equivalente a urbanizar todos los barrios populares de la Argentina. Entonces, Presidente, quería dejar planteado en esta moción de privilegio que vamos a estar allí, acompañando a las familias hasta las últimas consecuencias para que se expropien esos terrenos, se declaren de utilidad pública y se garantice el derecho a la vivienda. Y, por supuesto, eso no puede ser con esta orientación social que plantea el gobierno. Solo en el presupuesto nos dice que, el otro día nos dijo Guzmán que se van a construir 30.000 viviendas. Y lo que se va a pagar de deuda equivale a construir 160.000 viviendas. Imaginemos, 30.000 viviendas por año cuando el déficit habitacional solo de las que hay que construir es 1.300.000. Bueno, entonces, Presidente, creemos que es necesario cambiar el rumbo y que justamente son las trabajadoras y los trabajadores los más humildes que hoy están con la acción directa reclamando y haciendo valer sus derechos los que tienen que gestionar el país para sacarlo de la ruina en lo que nos han mentido los gobiernos capitalistas y que hoy, frente a esta pandemia, siguen actuando para defender los intereses de los capitalistas y de aquellos sectores concentrados. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias. Gracias.